Hola a todos, espero que estén muy bien. El lunes 23 el Sol entra en Libra y vamos a tener el equinoccio. Como cada vez que el Sol entra en un signo cardinal, sea Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, tenemos esto que es como un cambio de temporada. El equinoccio es un momento de balance. Tanto el que tenemos en marzo como este que tenemos ahora en septiembre, es un momento de buscar balance en nuestra vida, de también enfocarnos en el trabajo del yo para el nos. Un equinoccio se da con el Sol en Aries, que es el signo del yo, el otro se da con el Sol entrando en Libra, como es este lunes, y Libra es el signo de nosotros. Entonces, empieza una temporada muy enfocada en esto, en nutrir la conexión interna para que las conexiones con otros sean mejores, y también en crear balance en las diferentes áreas de nuestra vida, sobre todo si ustedes están en esto, si les importa la astrología, saber cuál es el área Libra de su carta les hace como tomar un punto de referencia donde empezar a hacer este trabajo. Ahora, hay algo que quiero tocar, un tema que quiero tocar un poco por encima. Lo encuentran bien específico en la guía para vibrar alto esta semana y en el horóscopo para miembros de esta semana, y es que, a ver, si nosotros quisiéramos calcular absolutamente todo de los próximos meses o del próximo año, el 2020, ustedes saben que dentro de todo el futuro es incierto, las cosas están cambiando mucho, la mentalidad de las personas también, estamos dando grandes saltos de conciencia de manera muy rápida, lo que antes tomaba mucho tiempo en convertirse en un tema y ser tocado, ahora ya es un tema, ya hay personas creando un movimiento por ello, y también está una onda muy fuerte, dando como un contrapeso a algo que marcó mucho en los últimos años. Estoy hablando del clímax Capricornio, y ya van a entender por qué estoy saltando a algo que va a ser clímax de diciembre de 2019 a marzo de 2020, ahora en este video. Y es eso, el clímax que viene en Capricornio, de hecho empezó en el 2008 con Plutón entrando en Capricornio y luego Saturno entró en Capricornio en el 2017, pero ahora está llegando como a este punto, en diciembre y enero sobre todo, que nos hace preguntarnos a nosotros qué es lo que de verdad quiero. Quiero de verdad seguir con la ola que venía de trabaja, 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 hustle, 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 girl boss, tengo que ser una persona súper emprendedora, tengo que hacer todo esto, o estoy sintiendo más, lo que en astrología se vería como estoy sintiendo más a Urano en Tauro y a los nodos en Cáncer Capricornio, que en español, en coloquial, en una persona normal que no sabe astrología sería como o prefiero tener un trabajo donde puedo vivir, puedo sentirme creativamente libre, puedo construir, pero también tengo espacio para mi vida. Es lo que les decía, estamos en una temporada donde nos hemos llevado a un punto, imagínense que venía una ola así en la situación Capricornio, y ahora llega a este punto clímax y esta ola reviente y va un poco contra lo que venía dándose. Entonces el 2020 sí es un año de mucha manifestación, alto clima Capricornio, van a caer estructuras que tenían mucho tiempo con nosotros y se van a alzar, así como nuevas personas en autoridad, nuevas ideas de lo que autoridad significa y nuevas ideas de lo que metas significa. Entonces, como les digo, el futuro es incierto, hay muchas cosas que no podemos prever. Ya en este momento, mientras ustedes ven este video, hay muchísimas personas tratando de crear la próxima cosa que va a estar de moda, el próximo tema, tantas cosas que no tenemos ni idea. Entonces, ¿qué es real para nosotros en este momento? Considero que la entrada del sol a Libra, el equinoccio, nos hace esa pregunta, ¿qué es real para mí en este momento? Y si nos ponemos a pensar, cada quien tiene sus maneras de ver lo que es real, no me queda ninguna duda, pero creo que todos podemos estar claros en que, por ejemplo, bases que tienen que ver con necesidades emocionales, es algo que es lo suficientemente real y realmente importante para nosotros. Por ejemplo, cultivar las relaciones que tenemos, mejorar la relación con nosotros mismos, integrar partes de nosotros que no nos habíamos hecho dueños de, parar proyecciones, iluminar la sombra, encender la luz en la sombra, son cosas que las hagamos hoy, mañana o en tres meses, van a ser beneficiosos para nosotros en cualquier momento del tiempo. Y la otra cosa es que con tantos cambios que vienen, ¿cuál sería nuestro verdadero apoyo y pilar para encarar todo eso? Número uno, la relación con nosotros mismos. Y número dos, las relaciones con otros. Esther Perel, una persona que yo admiro mucho, tiene esta frase que dice, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Dicho esto, el sol entra en Libra, Libra es el signo de las relaciones, no solamente de amor, y lo expliqué en el video que se llama Energía Libra. Se trata de vínculos, y esos vínculos se nutren del vínculo que yo tengo conmigo. Entonces, aprovechar este momento para nutrir estas conexiones, bueno, la conexión con nosotros y la conexión con otros, ejercicios que nos ayuden a cachar nuestras proyecciones. Otra manera de trabajar con la energía, porque por muchísimos años, yo tengo ya 11, casi 12 años en esto, les he dado conceptos, videos, clases, artículos, y lo sigo haciendo. Pero cada vez me parece mucho más importante no utilizar únicamente la mente, sino también utilizar el cuerpo y movernos a través de estas dificultades. Entonces, con todo esto, para el equinoccio, hice algo que se llama el paquete del equinoccio, también se llama rituales del equinoccio, así lo consiguen, de hecho, oficialmente en mi página. Y son una serie de videos, más que de astrología, son de coaching. Y hay videos que son físicos, físicos porque van a mover su cuerpo, hay videos que son físicos porque tienen que hacer un ejercicio que es con dos sillas, para cachar proyecciones, para pararlas, para hacerse conscientes de cosas que no hayan visto de ustedes mismos, de ustedes mismas. Entonces, así, con este paquete, este ritual, también hay un ritual, puedo ayudarles, más allá de la astrología, aprovechar la energía disponible, y de nuevo, en preparación para algo que en verdad para toda la vida, pero sobre todo a los meses por venir, donde de verdad queremos claridad para decir, bueno, aunque mucha gente quiera hacer eso, esto es lo que yo quiero. Y cuento conmigo, sé de dónde viene este deseo. Sé que cuento conmigo para manifestarlo, y también siento que cuento con otros, y son este, este, este y este para moverme hacia adelante. Espero que aprovechen ese pack. Feliz equinoccio. Nos vemos pronto. Bye.